Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Pequena, déjate pasar Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Es tu cara de dos cosas, ya no dejo de mirar Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar No dejes de sonreír, no lo pido por favor Esa sonrisa hermosa, esa te quiero yo Esa sonrisa hermosa, esa te quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Sonríe mi bonita No te me pongas triste, alegra tu mi vida Empieza a sonreírte, da en mi mente el marino Esa sonrisa, mientras más sonríes Esa sonrisa, será tu sonrisa, será tu sonrisa Esa sonrisa, será tu sonrisa